Hola y bienvenidos al canal 3D en Acción. Continuando con las prácticas de SketchUp de nivel 2, hoy vamos a comenzar a modelar las piezas del ajedrez y empezaremos con las dos más sencillas, el peón y la torre. Comenzamos. Aquí tenemos el PDF que os dejaré en la descripción del vídeo con las dos piezas acotadas. Vamos a hacerlas en dos tamaños, uno de 37 centímetros, las más pequeñas y unos 60 y tantos las más grandes, el rey y la reina, de las que se usan para jugar en exteriores, en algunos parques. Y al final las reduciremos con escala para obtener las que se usan en un tablero de mesa. Como siempre lo primero que haremos es ir a ventana, información del modelo, en unidades pondremos centímetros. Vamos a dibujar en el suelo la mitad de la sección del peón, para lo cual lo mejor es ponernos en perspectiva paralela y en planta. Con línea dibujaremos una línea en el eje verde con altura total 37 y la anchura total de la media sección, que son 10. Y ahora vamos a hacer una serie de guías. Hacia arriba 3, 1, 9,5 y hacia la derecha 10. Y en la mitad de 17, 8,5. Con línea estar 2. Vamos a hallar el centro del círculo que queda aquí encima. Haremos otra guía, 1,5. Y hay un círculo con 24 lados, este centro y esta radio. Vamos a hallar ahora el centro del arco que viene tangente a este círculo. Para ello haremos un círculo con el mismo centro y con radio la suma, 7,5 más 1,5, 9. Y una línea que una este centro con esta intersección. Y ahora con esta opción de arco, damos el centro y el punto de enlace. Y hasta la horizontal. Y ya podremos borrar estas líneas. Y estas guías. Vamos hacia la parte de arriba. Y seguiremos haciendo más guías. 8,5, 2, 2, 5 y por comprobar la última, la 6. Paralelas al eje verde. La mitad de 8,5, 4, 25. La mitad de 5,5, 2, 75. Y con línea hacemos este segmento. Y esta zona inclinada. Vamos a hacer un círculo con 48 segmentos. Este centro y con 6 de radio. Otra guía a 7,5. Y para hallar el centro, otro hacia atrás de 0,5. Hacemos un círculo con 24 segmentos. Este centro y radio 0,5. Y unas líneas desde esta intersección a una tangencia aproximada. Y eliminamos este arco. Y eliminamos las guías. Y para que se quede la cara dibujamos una línea cualquiera. Vamos a ponerlo de pie. Y vamos a girar en el eje rojo. 90 grados. Dibujaremos un círculo en la base, de 48 lados. Y un radio cualquiera. Y lo usaremos para la herramienta Sígueme. Para que se cierre por debajo, dibujaremos una línea cualquiera. Y estas aristas las vamos a suavizar. Este peón tiene una altura de 37 centímetros. Vamos a hacer la versión para el tablero. Seleccionamos todo. Y haremos una copia. A la cual vamos a escalar. Para que tenga 3,7 centímetros, el factor será 0,1. Vamos a asignarle color. Seleccionamos todo. Y le daremos color como de una madera clara barnizada. Vamos a hacer otra copia para obtener las piezas negras. Y le vamos a asignar un color cercano al negro. Y peón terminado. Vamos con la torre. La parte inferior es similar a la del peón. La altura también es la misma. 37 centímetros. Y la mitad de la base también. 10. Haremos también una serie de guías. 3 1 7,5 2 Y en vertical 10 Y en la mitad de 17, 8,5 Con línea Estas uniones Lo mismo para hallar el centro del arco A 1,5 Y un círculo con 24 segmentos Este centro Y 1,5 Ahora también para hallar el punto de tangencia de este arco Haremos otro círculo Con centro en el mismo de antes Y radio la suma 9,5 más 1,5 11 Y una línea que unirá Esta intersección Con el centro del círculo Y con esta opción de arco Tomamos el centro El punto de enlace Y hasta la horizontal Para una moldura de medio círculo Haremos esta guía Y un arco Entre estas dos intersecciones Y que sea en media circunferencia Vamos hacia arriba Vamos a seguir con las guías 12,5 5 1 Y por comprobación 5 Esta la tenemos a 5,5 Que nos servirá para hacer esta línea inclinada La zona de las almenas A 8 Y esta a 7 Completamos estas líneas Vamos ahora a la zona que es similar a la de abajo Primero vamos a hallar el centro De ese círculo de radio 1 Por lo tanto 1 hacia abajo Y un círculo Con esa radio de 1 Vamos a hallar el centro también del arco Que es tangente al círculo Para ello Con el mismo centro que el anterior Y un radio que sea a las 1 5 Y la línea que unirá el centro Con esta intersección Y esta opción de arco Con este centro El punto de enlace Y hasta la horizontal Y completamos Y ya podemos eliminar las guías Nos ponemos en perspectiva Y vamos a ponerlo de pie Giramos 90 en el eje rojo Un círculo de 48 lados en la base Y la seleccionamos para la operación de sígueme Y igual que antes Para que se nos cierre la base Una línea cualquiera Vamos con la zona de las almenas Para ello vamos a poner los ejes Como guías Aquí arriba Aquí tenemos una Y aquí la otra Y vamos a hacer paralelas A la mitad del ancho del canal Por dos hacia cada lado Y un círculo en el centro Con radio 5 Y sobre esta guía vamos a dibujar las líneas Uniendo intersección con el círculo Y borramos el resto de líneas y arcos Y borramos el resto de líneas y arcos Seleccionamos todo Y lo copiamos Y lo mismo que antes Con escala Y factor 0,1 Seleccionamos todo Y le vamos a aplicar un color de madera clara Y lo copiamos todo hacia atrás Y le asignamos el gris oscuro Y trabajo terminado Y hasta aquí el tutorial de hoy Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Y suscribiros si aún no lo estáis Nos vemos en el próximo Adiós